Esta noche vamos a salir de Arronda, pero de Arronda con drogas peligrosas de la policía de la provincia. Nosotros hablamos del tema de dosis porque usted de un gramo de marihuana va a obtener cuatro pollos, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa es la equivalencia que tenemos. Esta es una de las camionetas que se utilizan justamente para este tipo de operativos y con las que nosotros vamos a viajar, así que nos vamos a subir con ellos. También nos van a dar las medidas de seguridad, nos vamos a colocar los chalecos antibalas, van armados, porque en un operativo de drogas están expuestos un montón de situaciones y nosotros nos vamos a subir con ellos. Hay denuncias que ingresaron por intermedio de las páginas web, donde en determinado sector se estaría comercializando esta sustancia. En base a ello también se está observando el lugar para poder determinar si se está llevando a cabo la actividad esta ilícita. Estuvimos parados en un lugar puntual durante algunos minutos esperando la comunicación porque, por lo que nos cuentan los efectivos experimentados en esta zona, hay un nivel aceitadísimo de comunicación interna. Cada vez que ven uno de los vehículos de drogas peligrosas que algunos ya los tienen identificados, inmediatamente comienza la comunicación interna y eso impide los operativos. Es por ello que utilizan otro tipo de vehículos, ingresan al barrio, realizan el operativo y después sí se termina siendo de alguna manera exitoso. A simple vista, ¿qué se puede presumir que sea? Y después está base cocaína. ¿Precio de mercado, cuánto se ofrece aproximadamente en los barrios de lo que con eso son estos operativos? Claro, y está, mire, varía también, ¿no? Hay en algunos lados está 10, en otros 15 y hasta 20, ¿no? Aquí en Salta Capital, pero a medida que nos vamos alejando tiene otro valor. Para consultarte, amigo, ¿qué estaban? ¿Fumando marihuana? No, yo recién llegaba y... Yo recién llegaba y estaba movado acá y se ha ido muro, me dejó la mano y eso y me han caído. ¿Fumás? De ventana. ¿Hay alguien que venda por acá, por el barrio? ¿Se consigue? No, ni idea, yo no pensé como acá en el barrio. Vamos, vamos, salgamos rápido, a favor. Salgamos rápido, sí, de acuerdo. 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 Salgamos rápido, sí, de acuerdo.